Bueno, lo decíamos, frío. Llegó el frío en Mendoza y tenemos que prepararnos. Claro que sí, vamos a ver cómo va a estar la jornada de hoy, también la jornada de mañana. Se anticipa, hay probabilidad también de lloviznas y hasta se habla de una probabilidad de nevadas aquí en el Llano. Sí, y es lo que esperan muchos mendocinos, los turistas principalmente, que han llegado a la provincia de Mendoza. Con este pronóstico del tiempo, en las últimas horas, la posibilidad de nevadas en el centro de Mendoza y también en el Gran Mendoza. Volvió el frío y hoy amanecimos realmente con un día totalmente nublado, gris, con leves lloviznas en algunos puntos de la provincia. Según informaba, algo muy finito. Otra vez las camperas, luego de una semana muy linda que tuvimos la semana pasada. Bueno, para hoy decíamos máximas 7 grados. Para mañana también se espera un día mayormente nublado y frío, lloviznas, nevadas, sectores, por ejemplo, del Llano, cercanos a la precordillera y nevadas en la cordillera. También la máxima será de 8 grados y la mínima de 2. Bueno, a ver, vamos directamente a Alta Montaña. Le parece, recién decíamos la situación de distintos camioneros que se encuentran varados allí porque está cerrado el cruce internacional. ¿El frío es solamente nuestro o es en toda la provincia? Me parece que es toda la provincia, pero vamos a ver con nuestro compañero Miguel Pelaitay, que ya está conectado para darnos todo el reporte de lo que está sucediendo en Uspallata. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gisela, Sergio, muy buen mediodía para todos ustedes con una temperatura. Sí, ¿cuánto? ¿Cuánto hace Miguel allá? 3 grados en el Valle de Uspallata. Está frío. ¿3 grados? 3 grados. Sí. Bueno, le ganamos un poquito entonces. Esta vez no lo envidiamos. No. Viento muy frío, por supuesto. Estuvimos allí en el Asia de Uspallata, dialogando tanto con turistas que estaban en la villa de Uspallata y que han dormido. Estas tres noches en los vehículos particulares, lo decíamos esta mañana también. Y también dialogamos con la gente del sindicato de camioneros y también el coordinador de lo que es migraciones. Bueno, toda esta información es la que vamos a tener hoy en este noticiero del mediodía. Perfecto. Bueno, Miguel, entonces en un ratito nos volvemos a comunicar con vos y seguimos de cerca todo lo que está sucediendo allí sobre toda la situación de los camioneros. Son muchos los que se encuentran varados y todavía encima las perspectivas con respecto al tiempo en alta montaña no son las mejores, por lo menos hasta el viernes. Por lo menos hasta el viernes. Prepara el café, prepara el tecito o el mate caliente porque en un ratito vamos a tener todos los detalles. El chocolate. Qué rico, qué rico. Cómo la están pasando los camioneros. 800 camiones esperando poder cruzar a Chile. Bueno, gracias Miguel.